Que en este día de tu natalicio, la mecánica del folclor María Velázquez y su morro musical los canchadores de escenario han venido a saludarte ¡Bravo! ¡Que viva el santo! ¡Que viva! ¡Que se maten los pasos! La casa es pequeña, pero el corazón es grande, ojalá que la olla sea como el corazón Las abecillas del campo vuelan de rama en ramita, trinando sus dulces cantos, por ser el día de tu santo Las abecillas del campo vuelan de rama en ramita, trinando sus dulces cantos, por ser el día de tu santo Como quisiera abrazarte y compartir tu alegría, pero me encuentro tan lejos que te deseo felicidad Lejos de tus ojos, pero cerca de tu corazón, feliz cumpleaños Hoy día es tu cumpleaños, fecha tan inolvidable, tus familiares y amigos, que los pasen muy felices Hoy día es tu cumpleaños, fecha tan inolvidable, tus familiares y amigos, que los pasen muy felices Cuando escuches esta canción, quiero que sepas que estoy contigo, algún día yo volveré, tarde o temprano regresaré Al escuchar esta canción, recordarás de nuestro amor, por un mar lejos que me encontré, yo siempre te amaré ¡Un año más de vida! ¡Pero también un año menos de vida! ¡Teodó Mario Velázquez! ¡Por supuesto! ¡Pero con mucho cariño y muchas pilas! ¡Bastanta cervecita! ¡Cualquier cantidad! ¡Como siempre toma los mecánicos del Perú! ¡Ajá! ¡Danielito Romero! ¡Manali Solís! ¡Por Orayán y Pacarenca! ¡Más allá sí te están! ¡Sebastián Carrasco! ¡Y Vicky García! ¡Muélve la ludica chistes bonitas! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! ¡Y ahí va llegando más cerveza! ¡Felicidades en tu natalicio! Gracias por ver el video